Hablando de que tenemos un especialista top, yo espero que todas las chicas presten atención, sobre todo Sara, si nos está viendo, porque es un tema muy importante. Para Sara. Para Sara, exacto. O que es esto importante para Sara. Y para Agustín, porque para los hombres también. Sí, exacto. Con el doctor Alfonso Laverne. Y es, ¿qué tenemos que tomar en cuenta al momento de quedar embarazada? Así que presten atención, chicas. Doctor, bienvenida mujer. Un gusto tenerlo con nosotros en esta mañana. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un saludo especial a Sara, que tengo un año de no verla. Está de vacaciones, no sabemos dónde, pero este tema es de importancia para ella, doctor. Sí, porque ella lo está considerando, doctor. Así que es un tema importante para ella. Muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Doctor, bueno, para comenzar, este tema igual es importante. Sabemos de que hay muchas mujeres que quedan embarazadas sin desearlo. Hay otras que sí se preparan, pero aquí lo más importante también es cuando ya uno empieza a convivir en pareja o tiene una actividad sexual activa, siempre uno tiene que tener como esas cositas bien claras al momento de que uno pueda quedar embarazada, si quiera o no. Así que queremos saber, doctor, ¿cuáles son estos requisitos que las mujeres tenemos que tomar en cuenta? Bueno, realmente no existe como una lista de requisitos así que yo te pueda decir. Pero lo más importante es que la mujer esté saludable y que si ella tiene alguna patología, pues sepa que está controlada. Por ejemplo, si una mujer es diabética, pues debe estar con su nivel de azúcar en control, bien balanceado, igual una hipertensa. Pero en forma general, una mujer saludable lo importante es ver que tenga al día sus exámenes, por ejemplo, que su papá Nicolás esté bien, que se haya hecho un papá cada cierto tiempo recientemente. Nosotros lo recomendamos, si no cada seis meses, por lo menos una vez al año y que no haya ningún tipo de infección vaginal que pudiese afectar al momento de quedar embarazada. Al fondo lo más importante es que la mujer empiece a tomar ácido fólico y eso sí se recomienda ya de rutina que empiece dos o tres meses antes de considerar. O sea, si ya está considerando quedar embarazada y va a dejar de cuidarse, pues que empiece dos o tres meses antes para que cuando ya ella empiece a buscar su embarazo, sus niveles de ácido fólico estén adecuadamente nivelados en su sangre. Eso sería básicamente una de las cosas más importantes que yo recomendaría. Doctor, usted disculpe mi ignorancia, pero ¿qué sería exactamente o qué función cumplen estos ácidos fólicos? Bien, se ha visto que el ácido fólico ayuda a mejorar la formación, la calidad del óvulo que se produce y la calidad del embrión que se va a ir formando. Sabemos ya por estudios que reduce los riesgos de malformaciones a nivel de lo que se conoce como tubo neural, que es lo que va a formar la columna vertebral, que es importante para evitar malformaciones congénitas de ese tipo. Básicamente eso, pues, y sabemos que vamos a mejorar la calidad de los óvulos y los embriónicos. Se habla también que el consumo de omega 3 es saludable también porque balancea, pone la salud óptima. Y hay estudios que indican que ya se recomienda inclusive el ácido fólico durante el embarazo. Pero yo generalmente les digo que preferiblemente lo empiecen a tomar desde antes. Y una vez que quedan embarazadas, continúen con el ácido fólico y el omega 3. Posteriormente ya uno va a recetar otras vitaminas. Pero al puro principio, básicamente, esto sería lo ideal. Doctor, y usted con su experiencia, ¿usted cree que la mujer, bueno, en este caso el hombre y la mujer, ¿no? Pero la que tiene que realizar la actividad de por sí es la mujer, más allá de que en la planificación también pueda estar su pareja. ¿Usted cree que la mujer toma estas medidas previas a la hora del embarazo o es más a la ligera a la hora de la hora? Bueno, depende. Porque hay mujeres que sí se planifican. Hay otras que sabemos que quedan embarazadas por accidente. Obviamente aquí, pues, en estas pacientes que por accidente se embarazaron, pues, no van a haber tenido un tiempo de tomar estas medidas. Pero muchas mujeres sí lo hacen. Y generalmente acuden y dicen, doctor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué exámenes me debo hacer antes de empezar a buscar un embarazo? Normalmente, pues, ya mencioné, lo básico es un chequeo ginecológico de rutina, un copernicolado y darle tiempo. Porque esa es otra cosa que hay, a veces hay una presión, por ejemplo, lo que se conoce como presión de grupo. Una pareja se casa, pasa el tiempo, no hay embarazo y todo el mundo empieza a preguntar, ¿y bueno, cuándo vienen los hijos? Bueno, ¿cuándo vienen los hijos? Y empieza la presión. Entonces, muchas veces, esa presión lleva a desesperación. Nosotros anteriormente veíamos que si una mujer no se embarazaba, pasaba seis meses, ocho meses, un año, a ese momento empezábamos a investigar si había algún problema para que ella no se embarazara. Hoy en día, se pasan uno, dos, tres meses y ya acuden a la consulta. Doctor, ¿es que no me puedo embarazar? ¿Cuánto tiempo tienes intentándolo? Tres meses, eso no es suficiente. Los embarazos no ocurren tan fácil, obviamente hay accidentes, embarazan sin querer, pero un embarazo buscado a veces no es tan fácil. Entonces, lo más importante es saber si esa mujer está tomando medidas para tener relaciones los días de ovulación, los días de fertilidad. Eso también, entonces, se le enseña que en el calendario, si una mujer es regular y menstrua más o menos cada 28 días, su ovulación va a ocurrir cerca del día 14. O sea, empezando el primer día de la menstruación, número uno, el día 14, dos días antes, dos días después, son los días de mayor fertilidad. Si no se mantienen relaciones esos días, pues obviamente no va a haber embarazo. Esto es a la inversa de lo que se conoce como método del ritmo para evitar embarazo. Pero obviamente cuando se buscan, se buscará tener relaciones lo más cercano al día 14, es una mujer que menstrua cada 28 días. Si el ciclo es más largo, ya no sería el día 14, sino el 16. Si el día es más corto, ya no sería el día 14, sino el 12, por ejemplo. Sabemos que la ovulación ocurre siempre 14 días antes de la siguiente menstruación. Eso es una reina. Así que la mujer, pues, hoy en día es muy fácil porque hay, inclusive en el celular, hay aplicaciones que son unos calendarios que ayudan a orientar a la mujer para ver cuáles son sus días fértiles. Entonces, es cuestión de darle tiempo, paciencia, no estresarse y dejar que pasen los meses. Entonces, si pasan ocho meses, por ejemplo, yo digo, ok, pasaron ocho meses, no ha habido embarazo, tomando estas medidas, entonces empecemos a investigar. Pero no irnos a los dos o tres meses a ver qué está pasando, qué me tengo que hacer, qué exámenes me tengo que hacer porque no me puedo embarazar. Qué increíble cómo hay parejas que buscan tanto tiempo y no pueden conseguir resultados y cómo hay accidentes, cómo gente que usaba. No, no, pero de verdad, porque hay gente que usa métodos anticonceptivos como la planificación familiar, como un condón, como un montón de cosas. Y por ahí fue un ratito cuando me saqué el condón antes o después o algo y consigo un embarazo y hay gente que no lo puede lograr. Es increíble eso también, ¿no? Sí. Eso siempre me llamó mucho la atención. Cómo hay parejas que buscan tanto y cómo en un accidente puede quedar una persona embarazada tan rápido. Es impresionante. Igual esa no es la pregunta, simplemente es una observación. Pero yo quería saber si todas estas medidas previas al embarazo que usted recomienda, si una mujer queda embarazada, también están a la hora de llevar los primeros meses del embarazo. Porque usted decía tomar omega 3 como previo, ácido fólico. Estas medidas también se pueden tomar en los primeros meses de un embarazo si no se hizo antes o eso solamente previo a un embarazo. Ok, previo es preferible, pero si no, en el momento que sepa que está embarazada también, pues porque va a ayudar a la formación, a que la evolución del embarazo pueda ser más saludable. Entonces, nosotros vamos a ver que la mujer debe apenas sospecha embarazo, ya sea hacerse una prueba, hoy en día las pruebas caseras son bastante certeras, una vez que han pasado ya varios días de atraso, o si no, una prueba de laboratorio en sangre, que ya es la más segura. Y apenas tenga esa prueba, pues en poco tiempo acudir a su médico para que el médico empiece a hacerle su evaluación. Es lo primero que hace el ginecólogo o obstetra cuando va a recibir una mujer que viene embarazada, pues le va a solicitar hacerle un ultrasonido para estar seguro que ese embarazo está donde debe estar, dentro de la cavidad endometrial de la matriz, del útero. Estar seguro de que no es un embarazo fuera de la cavidad que se conoce como ectópico, que a veces el embarazo se puede formar en una trompa o en la cavidad abdominal, pero eso es muy raro, gracias a Dios. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar eso, ver si eso, en la medida de ese embarazo, cuando ya se logra medir, generalmente vemos un embrión más o menos casi ya las 5 o 6 semanas desde la última menstruación. O sea, estamos hablando de más o menos una semana después de falta, semana, semana y media, dos semanas después de la falta, ya vemos un embrióncito, lo medimos y vemos si coincide con el tiempo que dice la mujer, que fue su última regla. Porque a veces hay atraso, hay irregularidades y entonces no coincide, pero eso es lo primero que hacemos y entonces le recomendamos seguir tomando ácido fólico o que lo empiece a tomar. Pues lo ideal es que haya empezado antes, pero si no, pues igual yo se lo recomiendo, igual el ácido fólico, el omega 3, que son básicos y posteriormente vienen las multivitaminas adicionales que se le van a recomendar para que su nutrición durante el embarazo sea lo más completa posible. Doctor, ¿y estas vitaminas, estos ácidos fólicos se deben tomar hasta el final del embarazo o hasta que ya el feto tenga más o menos su cuerpecito listo, tipo hasta los 6, 7 o hasta el resto del embarazo? Generalmente yo recomiendo el ácido fólico al principio, posteriormente si le voy a dar un complejo de vitaminas prenatales, ellas generalmente ya traen algo de ácido fólico y hoy en día muchas de ellas también el omega 3. Entonces ya, si va a empezar a tomar ese complejo multivitamínico, ya no es necesario que tome adicional ácido fólico y omega 3. Pero básicamente sí, durante todo el embarazo ya debe complementar con sus vitaminas y los medicamentos que se le vayan recomendando. Más adelante empezamos a controlar la hemoglobina porque la hemoglobina tiende a bajar durante el embarazo y si empezamos a ver que empieza a bajar de una manera ya importante, entonces adicional le vamos a recomendar algún tipo de hierro para mantener esa hemoglobina que no se nos baje demasiado. Si no queremos una hemoglobina muy baja porque al momento del parto, y en caso de que sea parto o abiguado, en el momento de ser una cesárea en caso tal, pues queremos tener niveles de hemoglobina altos porque durante el parto se va a perder bastante sangre. Entonces siempre es bueno que tenga una buena reserva de hemoglobina. La hemoglobina es lo que mide el nivel de, o sea, los niveles de los glóbulos rojos que son los que transforman el oxígeno. Correcto. Doctor, ¿y qué otros aspectos de importancia se deben tomar en cuenta antes de quedar embarazado? Por ejemplo, ¿es recomendable hacer ejercicio para que el cuerpo, como va a estar nueve meses con temas delicados, o eso no tiene nada que ver, algún tipo de alimentación, evitar azúcares? ¿Esos aspectos son importantes antes de quedar embarazada o no son de relevancia? Mira, lo más importante es que una mujer entre en un embarazo en una condición saludable y un peso adecuado. Si una mujer está en sobrepeso y está pensando embarazarse, yo le recomendaría que entre en una evaluación para que disminuya sus consumos, especialmente de carbohidratos y azúcares, para que trate de bajar un poco de peso. Sabemos que el sobrepeso es un problema para todo, para la salud en general y para el embarazo. También una mujer con sobrepeso nos puede aumentar el riesgo de que más adelante desarrolle lo que se conoce como diabetes gestacional, que es la elevación del azúcar en el embarazo. Eso es más frecuente en mujeres obesas. Igual, una hipertensión durante el embarazo es peligrosa. Una mujer obesa tiene más riesgo de desarrollar una patología que conocemos como preeclampsia, que es cuando se eleva el embarazo ya, perdón, la presión arterial en la segunda, tercera fase del embarazo. Entonces, es importante que sí se considere una evaluación. Obviamente, si está sobrepeso, aliméntese mejor, disminuya el consumo de carbohidratos, de azúcares, haga ejercicio. El ejercicio se puede hacer durante el embarazo. No hay ninguna contraindicación para que una mujer que esté acostumbrada a hacer ese ejercicio detenga sus ejercicios, a menos que tenga una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro y que el médico la mande a hacer reposo. Pero si no, la mujer debe seguir. Inclusive las mujeres, yo tengo pacientes que a veces son instructoras de aeróbicos, que embarazan, ellas siguen con sus clases, haciendo sus aeróbicos. Obviamente, le vamos a pedir que bajen un poco los ejercicios de alto impacto, pero puede perfectamente seguir su vida. El ejercicio es parte importante del embarazo y debe recomendarse durante el embarazo seguir un plan de ejercicios de manera regular. Carolina, doctor, yo nunca me voy a olvidar que yo corrí una maratón, bueno, maratón no, corrí 5K en su momento y me acuerdo que hay carreras de diferentes K, obviamente, y me pasó, me acuerdo yo estaba corriendo 5K y me pasó por al lado de Carolina de Mentieva, embarazada, como de, no sé, no sé si 5 o 6 meses, con una pipa enorme, corriendo 11, me pasó, llegó casi a la misma velocidad que yo en 5, ella en 11 embarazadísima, porque no tenía una pequeña panza, ni una panza grande, y yo dije, wow, yo en ese momento la verdad tenía un desconocimiento sobre qué cosas se podían hacer o no con una persona embarazada, después de eso investigué porque me llamó la atención, yo dije, no, será peligroso, bueno, acá lo está haciendo el doctor, una persona que hace ejercicio está acostumbrada, no es peligroso, al contrario, puede seguir haciéndolo y me sorprendió, la verdad, me sorprendió. Incluso hay ejercicios creo que de pilates que te ayudan mucho como a preparar el vientre para el momento que llegue el parto o la cesárea. Es correcto, pilates es un ejercicio que tonifica, que ayuda a relajar, que definitivamente yo lo recomiendo, y si la persona está acostumbrada a hacer ejercicio, yo lo que no recomiendo a una mujer que se embaraza y nunca en su vida ha hecho ejercicio, que a ese tiempo empieza a hacer ejercicios extraordinarios, tampoco es lo... Claro, si se recomienda, ¿cuál ejercicio? Bueno, camine, puede hacer yoga, puede hacer pilates, puede hacer ejercicios que le van a ayudar a tonificar su cuerpo y le van a ayudar a sobrellevar bien el embarazo y poder soportar la carga que va a representar ese crecimiento del bebé en su abdomen, en su vientre. Entonces, pues, todo bien a nivel, o sea, nada exagerado, pues nadie va a decirle a una mujer que, por ejemplo, si lo que queremos evitar es riesgo. Correcto. Una paciente me pregunta, doctor, yo sorteo, ¿puedo seguir sorteando? Le digo, bueno, mi recomendación es que ya no lo hagas porque que te caigas, te revuelte una ola, te puedes golpear el abdomen y puedes tener un problema. O sea, obviamente, si me voy a tirar de un paracaídas, un bungee jumping, esas cosas, yo te digo, no, revítalo, porque es un riesgo de que te vayas a... vas a tener un trauma que te puede afectar el embarazo. El embarazo está bien protegido, el embarazo del embrión, el bebé crece en una bolsa y es a prueba de muchas cosas, pero obviamente un trauma directo puede afectar. Entonces, esas son las cosas que yo diría, evítelas, pero si usted hace ejercicio de rutina, hace aeróbico, y sube mucha gente que corre, que está acostumbrada a correr diariamente, pues si llega con su rutina, en el momento que tenga alguna incomodidad, entonces sí, acude al médico y el médico le va a decir si puede seguir haciéndolo o no, o disminuye, pero yo siempre, la premisa, una mujer embarazada es una mujer saludable, no es una mujer enferma. Entonces muchas veces piensan que me embaracé y ya entonces entran como una burbuja. Qué buena frase, ¿eh? No puede ni fregar. No puedo hacer nada, no puedo comer nada, no. El embarazo no es una enfermedad. Qué buena frase, ¿eh? Porque la gente entiende eso y creo que mucho hombre es el culpable de eso también, porque trata a la mujer como si estuviera enferma y no quiere que haga nada, absolutamente nada en la casa. Tú vas a ser así. No, 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 ahora que me está diciendo esto el doctor, yo no voy a ser así, pero yo sería el que trataría de hacer todo y no estás embarazada, pero la realidad es esa, es que no estás enferma, tienes un bebé y estás por tener un bebé, estás gestando un bebé y la realidad es que puedes hacer las actividades tranquilamente. Sí, definitivamente que todo tiene que ir bien regulado, bien, nada exagerado, o sea, nada, nada en exageración es bueno, pero sí, la mujer debe ser en tu vida normal, alimentarse muy bien, en eso sí yo insisto, durante el embarazo trate de evitar el consumo exagerado de dulces, de carbohidratos, porque le pueden aumentar de peso y nadie quiere un aumento exagerado en peso durante el embarazo, porque ya mencioné que hay riesgos con eso, pero alimentarse saludablemente, obviamente si es fumadora, deje de fumar, eso es definitivamente. ¿Y el licor, doctor? El licor generalmente se prohíbe en el embarazo, pero si alguien me dice, doctor, es que me puedo tomar una copita de vino porque, bueno, quiero celebrar el embarazo, tomas de tu copita de vino, de tu copita de champaña, ocasionalmente no, para mi criterio no pasa nada, pero no es tomarlo de manera consistente o regularmente, como generalmente lo hacemos, cuando hacemos, se toma licor de manera social, trata de evitarlo, trata de evitarlo hasta donde sea posible. Ok, perfecto. Bueno, doctor, de verdad que muy buena la información, esperamos que Sara haya tomado nota de todas estas pedidas, porque la verdad le van a ser de utilidad y a nosotros en algún futuro también, ¿no? Claro que sí, mi amor, así es. Bueno, pero no me apuren a Sara, porque después se desespera y tranquila, relax, moría, y si venga todas las cosas, esperar que venga el embarazo que por ahí viene. Así es, así es. Muchísimas gracias, doctor, un gusto tenerlo con nosotros en esta mañana y de verdad gracias por compartir esta valiosa información. Gracias. Un gusto, siempre a la orden. Cuídese y feliz año, doctor.